El 6 de abril de 1996, Nafarroa amanecía estremecida por la noticia de un gran sabotaje contra una de las macroinfraestructuras que se estaban construyendo en aquel momento, el embalse de Itoy. Ocho solidarias cortaron los cables que transportaban el hormigón a toda la obra, provocando así pérdidas materiales millonarias, así como la paralización de las obras durante más de un año. Corta los cables arriba, ¿vale? ¿Qué cable? Ahora que se cumplen 20 años de aquella gran acción directa, estamos con algunos de los que fueron sus protagonistas para analizar las consecuencias de esa acción, de todos estos años de lucha contra el pantano y también las consecuencias que ha tenido esta obra para los valles y pueblos cercanos desde que se llenó el embalse hace ya 10 años. Nosotros hicimos un grupo de acción directa neoviolenta y, pues, visto que desde lo que era la coordinadora solamente se dedicaban al aspecto legal. Y nosotros, después de varias acciones que hicimos, hicimos dos de ellas, consistieron en subirnos a lo que eran los cables de transporte, donde ellos técnicamente le llamaban Blondín, que venía a ser lo que es la grúa de la repartición del hormigón. Entonces, al subirnos, que estuvimos con las hamacas permaneciendo allá, vimos que de esa manera sí que era efectiva y real la paralización de la obra, que lleguemos a parar durante dos días, en dos días diferentes, pues, pues, eso nos dimos que ahí era donde nosotros teníamos que jugar nuestro papel. Legalmente tenía que haber paralizado la obra porque era ilegal, o sea, porque ellos habían demostrado que era ilegal, cuando habían hecho las cosas mal. Pero para la paralización pedían 24.000 millones de pesetas de fianza para la paralización por lo que decían ellos, los gastos y demás. Entonces, ahí empezó el grupo a ver qué se podía hacer y qué se podía dejar de hacer, y nosotros, como ya teníamos conocimiento de cómo era la estructura de los cables, empecemos a diseñar y a probar ahí cosas como lo que podía ser efectivo. Y al final, pues, lleguemos, nuestro grupo funcionaba en consenso, entonces lleguemos a consenso de qué manera lo íbamos a hacer, y cuándo lo íbamos a hacer. El cuándo fue, después de estudiar la obra durante mucho tiempo, vimos que ellos trabajaban 24 horas todos los días, menos, pues, solamente pararon el día que hicimos nosotros la acción en Semana Santa, que era el domingo de resurrección. Como consecuencia de la acción, el juicio que tuvimos, tuvimos un juicio, y el juicio fue totalmente político, estuvieron en todo momento buscando una condena ejemplarizante, y para ver que esto fue así, pues, tenemos que fijarnos un poco en las peticiones de cárcel que nos hicieron, por un lado, y por otro, ver qué organismos se personaron en nuestro juicio. Entonces, fueron cinco, por un lado fue la Fiscalía del Estado que nos pidió 11 años de cárcel, el abogado del Estado que nos pedía 5, la UTE, o Unión Temporal de Empresas, que nos pidieron 3, la llamada Plataforma por el Agua que nos pedía otros 3, y ya para acabar y para postre, el gobierno de Navarra que nos pedía 19 años de cárcel. Entonces, bueno, para podernos condenar con cárcel, tenían un problema legal ellos, porque al haber realizado la acción del corte de cables con unas sierras mecánicas, y no haber utilizado ni explosivos, ni sustancias inflamables, ni nada, el delito no llegaba a ser de estragos, el delito se quedaba en daños. Entonces, al quedarse en daños, eran dos años de cárcel, y al no tener antecedentes penales, pues, no teníamos que ingresar en prisión. Entonces, ellos eso no lo pudieron permitir. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Recurrieron a la retención de 4 minutos que le hicimos al guarda jurado. Entonces, recurriendo a jurisprudencia de 1800 y pico, y cogido con alfileres, al final, pues, consiguieron condenarnos por secuestro a 4 años y 10 meses de cárcel, por un lado, y luego, por otro, a pagar una multa de 4 millones de euros. Nos resulta curioso comprobar cómo, por 4 minutos de retención, nos condenan a más años de cárcel que a los del GAL, que secuestraron y torturaron durante días a Segundo Marey. Ahí se ven las varas diferentes de medir de la justicia. Y luego, pues, a partir del 99, la sentencia es firme. Entonces, como no nos entregamos en prisión, pues, pasamos a estar en búsqueda y captura. Entonces, a nivel colectivo, decidimos hacer una gira por toda Europa, pues, fundamentalmente, con dos objetivos. Uno, recabar apoyos para con nosotros y con nuestra situación. Y, por otro lado, pues, para difundir la problemática de Itui, pues, a los cuatro vientos por toda Europa. En los siguientes años, tres de nuestros compañeros los detienen. Dos de ellos llegan a estar hasta cuatro años en prisión. Y el resto, pues, seguimos en búsqueda y captura, ¿no? Hasta que, a finales del 2007, el delito nos prescribe. Las consecuencias, pues, han sido nefastas, ¿no? Por un lado, pues, han inundado dos valles, como son Arce y Lónguida. Han desaparecido ocho pueblos, tres reservas naturales, dos zonas de especial protección de aves y una afección social, pues, impresionante, ¿no? Después de 35 años de movida con el pantano, pues, estamos en posición de seguir manteniendo el primer lema que tuvo la coordinadora de Itoiz al principio de la lucha, que era no al pantano de Itoiz, si a una alternativa de vida para la zona, ¿no? Estos valles se están despoblando a una velocidad de vértigo. El nivel de paro, por ejemplo, en el pueblo más grande que es Ahoiz, pues, es brutal. A cambio del pantano nos prometieron el oro y el moro y empezaron a aplicar una política de compensaciones, ¿no? Con la intención de acallar a la oposición de Itoiz. Y eso ha sido, pues, nefasto, ¿no? Porque han dotado a Ahoiz de unas infraestructuras que hoy en día no se pueden mantener, ¿no? Hubo más de 2.000 terremotos en su momento que coincidió cuando estaban haciendo las pruebas de llenao y de vaciado. Hoy en día, pues, hay muchísimos menos. Parece ser que la tierra se ha ido estabilizando, pero en cualquier caso seguimos creyendo que la ladera izquierda, que era la ladera problemática, pues, creemos que sigue siendo geológicamente inestable y que en cualquier momento nos puede dar un susto, ¿no? En Ahoiz en concreto, el plan de emergencia es de risa, tenemos cero segundos para escapar, ¿no? Y todo lo que nos han contado hasta ahora, pues, no nos convence para nada. Pues eso, que el problema no solo es Ahoiz, sino todos los pueblos que están aguas abajo en todo el cauce del Irati, ¿no? En pequeños pueblos como pueden ser Ahoz, Artieda, Artajo, pero ya grandes núcleos de población como son Lumbier y hasta incluso Sangüesa, ¿no? Que para Sangüesa también sería catastrófico. Antes de nada, pues, lanzar un mensaje de solidaridad a estas ocho personas que van a ser encausadas el próximo 23 de mayo por defender, bueno, la tierra, digamos, están los ocho de Artieda. Ahora tenemos un debate dentro del movimiento de desobediencia de cómo sortear, digamos, la criminalización de este tipo de acciones, ¿no? Está claro que tanto la ley Mordaza como el nuevo código penal supone una nueva barrera, ¿no? Entonces, yo pienso que la desobediencia tiene que ir por una colectivización de la misma, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer hoy en día, por ejemplo, sería inmantenible un colectivo como Solidarios con Itoiz, ¿no? Porque con dos o tres acciones, pues, ya nos iríamos al garete rápidamente, ¿no? Entonces, yo pienso que la desobediencia tiene que ir hoy por una socialización que las acciones, digamos, o que las dinámicas las tome una parte importante, digamos, del movimiento, ¿no? Que esto dificulte, digamos, la criminalización. Y igual no tiene por qué ser acciones tan técnicas o tan vistosas, pero sí que participe más gente, que ilusione también a la gente, que no deje tanto resquicio a la represión, ¿no? Hay que ir por una... hacer una desobediencia masiva, digamos. Yo creo que ese... y además ese es el fundamento de la desobediencia, ¿no? Que llegue un poco a sectores cada vez más amplios de la población y que llegue a ilusionar, ¿no? Hay veces que hacemos un análisis muy negativo de, por ejemplo, de nuestras acciones porque, digamos, no conseguimos llegar a parar el pantano. Pero yo creo que hay otro mensaje ahí, ¿no? Para nada había sido una derrota lo de Itoiz, que había sido una gran victoria. ¿Por qué? Pues porque tanto el trabajo jurídico que hizo la coordinadora como el trabajo, digamos, de acción directa que llevamos a cabo nosotros hizo tal nivel de conflictividad que al final el Estado español no quería que se repitiera el caso de Itoiz en ningún otro sitio, ¿no? Y de hecho, después de que inauguraran el pantano de Itoiz, se paralizaron 120 proyectos a nivel estatal. Recientemente hemos acabado un trabajo ahora que hace balance de las luchas a nivel de defensa de la tierra aquí en Navarra desde 1975 hasta nuestros días y hemos llegado a contabilizar 65 luchas que ha habido aquí en Navarra y de esas 65 resulta que ha habido 29 victorias. O sea, y hay veces que eso lo olvidamos, ¿no? Hay unas responsabilidades por parte del poder y tenemos que hacerles parar todas estas agresiones que está sufriendo la tierra y tenemos, y más ahora, en un momento en que la brecha entre países pobres, países ricos, gente empobrecida, gente enriquecida, cada vez es mayor, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir en la lucha y es que si no, no tenemos otro futuro. Quiero decir, es una lucha por la supervivencia humana, por la supervivencia al planeta y entonces, pues ahí nos tendremos que encontrar, ¿no? En la desobediencia y seguir en la lucha. ¡Gracias! ¡Gracias!